Noticias y presten mucha atención porque hay un revuelo con la libertad de azúcar. Hay gente que cree que tiene que cambiar el plástico, ir a comprar una tarjeta nueva para poder registrarla. Eso no hay que hacerlo. Con la misma tarjeta que ustedes tienen, si la registran en buena hora van a tener varios beneficios. Si no la registran no pasa nada, la pueden seguir utilizando. Pero, mayor detalle en esta nota. Alguna nota en algún lado que en algunas jurisdicciones tienen que hacer una renovación. Eso no aplica a San Juan. En San Juan no hace falta renovar nada, digamos, para mantener los atributos. Los atributos siguen vigentes, ya sean nacionales o provinciales. Lo que sí le pedimos a todos los usuarios siempre que tengan la SUBE registrada. O sea, beneficios de registrar viajes, poder reclamar cualquier cosa. Siempre tengan la registrada, los que no tienen atributos. Y los que tienen atributos, quédense tranquilos que todo sigue exactamente igual. No hace falta hacer ningún trámite ni vía web, ni presencial en la isla de SUBE, nada. Todo sigue igual. La recomendación, entonces, es el registro de la SUBE, ¿cómo se hace puntualmente? Una vez que uno adquiere la SUBE, en cualquier medio se puede adquirir a través de la página de mi SUBE. Uno la encarga, digamos, la compra y la viene a retirar por la isla de SUBE. No se paga en el momento, sino que cuando uno hace la primera carga le descuentan los 880 pesos que sale el plástico. Si la compra en algún kiosco, la paga directamente. Y una vez que con ese número entra a mi SUBE y hay unas opciones que dice registrar, ahí carga sus datos, nombre, datos personales y que la SUBE queda asociada a un DNI. Y eso implica que uno puede tener registro de viajes, no solo lo más, uno siempre dice cuando se te pierde la tarjeta o se te desmagnetiza y recuperas el saldo. Creo que esa es la menor importancia. Uno puede tener registro de viajes, dónde estuvo, dónde fue. Si vos te pierdes y alguien te quiere buscar, el sistema de SUBE te puede ver cuáles fueron tus últimos viajes o acceder a algunos beneficios extras que puede haber en algún momento en alguna promoción. Bueno, repasamos todos esos beneficios porque, a ver, podés controlar los viajes realizados con la SUBE si la registrás, sus horarios y el monto que pagan cada uno de los viajes. Puedes realizar denuncias por pérdida, robo o estropeo de la misma desde el sitio web de SUBE o llamando al 0800 sin necesidad de acudir en forma presencial al centro de atención SUBE en el centro cívico. También recuperar el saldo, como decía el funcionario, en caso de pérdida, robo o daño de la tarjeta, al darse de baja a través de la web, el saldo se mantiene intacto hasta que registra una tarjeta nueva con los mismos datos personales. Eso es lo más importante de todos, ¿no? El dinero no lo perdés. A acceder también a beneficios en descuentos por transbordo y a descuentos del orden nacional, jubilación, becas escolares, beneficios, excombatientes de Malvina, programas de ANSES, etc. O cualquier tipo de beneficio que saque la SUBE lo vas a tener por haber estado registrado. Así que, bueno, conviene registrarlo. Es un trámite muy breve y que tiene más beneficios que dolores de cabeza.